A la carachas, bienvenidos a otro episodio de Guillo Shorts con las mejores estrategias de Pokémon competitivo tercera generación. En este episodio tenemos a uno de los mejores Pokémon del tipo juego en la Tier Biel, que se trata de Arcanine, que de naturaleza firme, uraña, pícara y con Ipsos perfectos en ataque, ataque especial y velocidad, podemos aprovechar al máximo su movimiento característico o velocidad extrema. Su foco, para que pueda aprovechar su stab y pegar golpe bien fuerte, usando hierba mental para usarlo dos veces, golpe aéreo para molestar a algunos tipo planta como Ludicolo o Giracross, y rugido para eliminar a los Pokémon que tengan muchas estadísticas usando paz mental, corpulencia, danza dragón, etc. En segundo lugar tenemos uno afable que aprovechando su ataque especial al máximo, podemos tener un buen lanzallamas, un buen onda ignia por movimiento tipo huevo, y un poder oculto tipo planta, tipo hielo, que le quedaría muy bien a pesar que con crianza es un poco más complicado. También se le puede enseñar Tóxico para dar la sorpresa y enfrentar otros Pokémon de su mismo tipo. ¡Suscríbete para más información!